...cierta, este es el comienzo de una lucha que no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero no los vamos a dejar que nos pisoteen la cabeza como nos están haciendo hasta el momento. Van a tener que se ver la posibilidad de que sigamos transitando y cargando pasajeros por la derecha porque por la mano izquierda no nos sube nadie. Nosotros queremos apagar donde estaba otra mano de derecha, nos desistimos apagando sobre la mano izquierda porque hay autos particulares sino que no nos sube nadie. Y en este momento de crisis que estamos viviendo estamos tratando de ver de dónde conseguimos un viaje más y los viajes se los están llevando los ilegales y a los ilegales ni siquiera los miran porque nosotros vemos que hasta el compartimento de plástico se le han puesto a autos particulares y los vemos que todo el tiempo los municipales los están viendo y miran por otro lado. Y si nos han agarrado a nosotros, tanto taxi como remisa y transporte legal, que por cualquier mínima cosa se le están llevando a un posadón. No puede ser que nos trate como nos están tratando compañeros. Nosotros somos contribuyentes, contribuimos a las sumas importantes de sueldos que ellos cobran. Está bien que lo cobran, no podemos igualar para abajo. Está bien que ganen lo que ganen, pero que laburen esas caras duras. No laburen nunca, ninguno. No puede ser que estén con la mitad de los compañeros con los que han vencido. Alguien que labure, alguien que haga algo. Y el señor Intendente, los señores Secretarios de Movilidad Urbana, sé también que nosotros tenemos derechos y obligaciones. Las obligaciones las estamos cumpliendo, pero los derechos ellos se los pasan por el resto, los derechos nuestros, compañeros. No nos da mal a nadie, los pasan por así. Nosotros hemos comenzado un plan de lucha. Y acá yo los quiero comprometer a todos los taxistas, a todos los que les venden la actividad. Más allá de que tenemos diferencias con los titulares, que son a veces graves diferencias. Eso las vamos a discutir en otro momento. Pero ahora tenemos que defender los puntos que nos queda de actividad, compañeros. Ya se pasó el año, se pasó el año, y nosotros, ¿para cuándo? ¿Para cuándo nuestras necesidades? Nos quedaron de gestionar una tarjeta alimentaria. Nos dijeron eso para sacarlos de encima, porque estoy seguro que no hicieron nada. Los damos bolsón cada dos o tres meses. Hay compañeros, el 80% de los mochelos se quedó sin trabajo, porque los titulares que tenían dos choferes se quedaron con uno. Y el chofer que trabajaba con el titular, está trabajando el titular. Lo sacó, no digamos, lo sacó cagando, se tuvo que ir. Se tuvo que ir, porque lo que gana no le alcanza para vivir. Compañeros, nosotros necesitamos algún tipo de asistencia de nivel nacional, provincial o municipal. Alguien que sea cargo de lo nuestro. Nosotros prestamos un servicio en el nombre de la municipalidad con un sueldo de dirigente. Y más de una vez, ellos nos han dicho, las chapas son nuestras. Ustedes tienen que hacer lo que la municipalidad les dice. Pues si son ustedes las chapas, háganse cargo de los que estamos amigos altos. Queremos vivir con dignidad. No puede ser que no le podamos dar la asistencia mínima a nuestra familia. Nos estamos cagando de hambre. Háganse cargo de lo que les corresponde. Compañeros, no les voy a contar lo que estamos pasando, porque creo que todos los que estamos acá estamos en la calle. Sufrimos las mismas consecuencias. Trabajando 12 horas, para el mejor de los casos, hace 2.000 pesos. Y nosotros, de esos 2.000 pesos, nos ganamos 700. Y yo que lo tenía a ustedes, ni a nosotros, nos sigo con el número. Las diferencias que tenemos las vamos a definir en otro momento. Pequemos por la actividad. Este es el comienzo de una lucha que tenemos que decir al señor intendente que no vamos a sobreceder un paso más nosotros. Que vamos a ir trabajando sobre la derecha. Queremos que no se nos siga multando por cualquier cosa en cualquier parte de la ciudad. Si no se llevan los inegados, tampoco que nos lleven los autos nosotros. No queremos que nos lleven más un auto. Más allá que hay compañeros que por cualquier cosa se llevan, porque tienen una luz quemada, una goma grisa, no sé. Lo buscan las mil y una para llevárselo. Queremos que sean, que realmente se hagan las pollas con un correo de fonte. Se hay y legalidad que se la combate. Si no tienen que controlar a Líder, lo vamos a nosotros. Porque estamos en falta de grado que lo hagan también, pero que controlen a Líder. Compañeros, no nos pido transar más. Gracias por la participación. Y si no quieren, nos vemos en cualquier momento. Porque acá vamos a ver, es una lucha. Y les tenemos que continuar. Gracias compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.